¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi hermano y mi tío, normal No, no, tu hermana y tu... ¿Vas a querer o no? Carajo, no, ya me pese, no vas a querer el trío Mira, pe, ¿a dónde me han agregado ahora en el WhatsApp? De Stop Army Lo primero que encuentro, una pichula La puta ñofi de aquí, güey ¡¡Suscríbete al canal! Gracias.